¡Batoni, no me acabaste! ¡No estés bromeando otra vez! ¡Eguera! ¡Ounga, Ounga, Ounga! ¡Vengo por ti! ¡Yo soy Obunga! ¡Y me vengo a llevar a los patos del mundo! ¡Y ya me llevé conmigo! ¡It's time to jump up in the air! ¡Jump up to be dead! ¡Jump up baby, let's go to the way! ¡Guácala, Zumecha! ¡Aquí ya me echaste toda la carne y todo lo que te echaste ahorita, patita! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico fue conmigo! ¡Ay, sabes qué? Mejor voy a pagar de una vez y ya... ¡Vá, Zumecha, qué asqueroso! ¡Aquí está, le voy a dejar el dinero! ¡Lo tomen! ¡Ahí está! ¡Ya se los dejé! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡No me puedo llevar un posterecito, patita! ¡No, no, no! ¡Deja de estar comiendo ya! ¡Dale, una coquita, una coquita! ¡No, ya comiste demasiado, patita! ¡Una coquita! ¡Me vas a dejar en bancarrota! ¡No, no, no! ¡Pero ya lo pagaste! ¡Es parte del bufete! ¡Eh! ¡No era bufete, era la carta! ¡Oh! ¿Y por qué comí tanto? ¡Por gorda! ¡Ay, una disculpita! ¡Es que estaba bueno! ¡Estaba muy bueno este restaurante! Sí, 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 a mí la verdad me encanta comer de todo Me encanta comer pizzas, hamburguesas, tacos, tamales ¡Uy, pura vitamina C! ¡Ah, sí, es! ¡Le déjame en los comentarios, patitos! ¿Cuál es su comida favorita? La mía es la pizza, y también me gusta mucho el chuchi, y me gusta mucho... Y me gusta mucho... No me más me gustan los tamales, los tacos, las tortas... ¡Yo! 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 ¿Tú? ¿Tú? Sí Papá, dan hombres, se te bajó hasta el piso... ¡Qué grosero! ¡Oye, patrón! ¡Eso es grosero! ¿Pero ahora qué hacemos, patrón? Ya me aburrí de comer... Tú tienes Disney Plus Craft, ponte unas películas, vamos a ver... ¡Oh, ya sé! Vamos a ver toda la trilogía de Marvel Ay, ok, bueno, pues ni siquiera la hemos empezado, la verdad Pero vamos a intentar la ver, porque la verdad me da mucha flojera No soy muy mal Pero dan las palomitas, ¿no? Patrón, acabas de tragar como vaca Pero dan las palomitas, pues ¿cómo vas a ver una película sin palomitas? Eso es pecado, capital Eso no se hace Pero es que eres de gordos, pa' que aquí hay que ver así Por eso, ¿tás gorda? ¡Oye, gordo tú! Pero cierra, que se sale el clima Ay, Minzo Ay, pues ya ni siquiera hay despensa en mi casa Mejor te llevo a ver qué hay No, pues no encuentro nada Ni un pastel, ni nada, patrón Yo creo que hay un... No, pues no hay nada No veo nada, panzón ¡Ayuda! ¿Patrón? Patrón, ¿qué pasó? Ay, llame... ¿Por qué gritas, panzón? Ay, tú siempre gritando Patrón 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 Patrón, no me acabaste No estés bromeando otra vez ¡Obunga, obunga, obunga, obunga! ¡Obunga, obunga, obunga! ¡Obunga, obunga, obunga, obunga! Vengo por ti Yo soy Obunga Y me vengo a llevar a los patos del mundo Y ya me llevé conmigo Ahora sigues tú ¡No, no, no, no! ¡Toma, toma! ¡Ay, no! ¡Qué horror están tus ojos! Volveré por ti, volveré por ti, niña Volveré por ti, sé dónde vives ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Salió de mi TV? ¿Salió de mi televisión? ¡Esa cosa, qué horrible! Esta es una misión para Patita Patona Porque ese es un monstruo Se metió a mi TV Y se llevó al panzón ¡No puede ser! Y yo que soy tan miedosa para defenderme Voy a tratar de... ¡Ay! No tengo ni una ermita acá ¡Oh, vaya! Voy a buscar un arma por acá Vamos a buscar Creo que en mi habitación Debo de tener una ¡Ay, no, 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 no! ¡Salió un monstruo! ¿Quién era ese? Dijo que era el Lobunga ¡Obunga! ¡Ese Lobunga! ¡Qué horrible! Se lo dejan en los comentarios Patitos Si ustedes conocen a Lobunga ¡Oh, miren! Ya sé Voy a llevarme esta... Esta Biogum Sí Esta es una forma para... De hacerle chiricuazos A los monstruos que me ataquen A ver, vamos a bajar ¡Se metió a mi televisión! ¡Tenemos que entrar a mi televisión! ¡Oh! ¿Oh? ¡Oh! ¡Entró a mi televisión! ¡Oh, vaya! Creo que este es un portal de... ¡Bonga, Bonga! ¡Ay, no! ¡Ah, su mecha! ¡No! ¡Lo veo ahí! ¡Está paradito! ¡Oh! ¡Oh, Bonga! ¡Oh, Bonga! ¡Tama! ¡Ay, no! ¡Hay muchos miniabongas! ¡No, perdón! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Les voy a dar sus chiricuazos! ¡Oye, Bonga! ¡Devuélveme a mi amigo el panzón! ¡No, no puede ser! ¡Hay muchos! ¡Ataquen, Bongas! ¡Ataquen, Bongas! ¡Bonga, Bonga, Bonga! ¡Ay, no! ¡Están horribles! ¡Tienes una cara bien fea, Bonga, Bonga! ¡Ay, no! ¡No! ¡Le estoy dando sus chiricuazos! ¡Órale! ¡Bonga, Bonga! ¡¿Qué te pasa?! ¡Órale! ¡Ven acá! ¡Bonga, Bonga! ¡No me...! ¡Ah! 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 ¡Me atacan otra vez! ¡No! ¡Hay muchos! ¡Bonga, Bonga! ¡Que no se escape! ¡Obunga, Bonga, Bonga! ¡Oye, Bonga! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Devuélveme a mi amigo el panzón! ¡Sabe que está panzón! ¡Pero no! ¡No te lo lleves! ¡Ay, no! ¡Hay muchos! ¡Obungas! ¡Tomen, tomen, tomen, tomen! ¡Tomen, tomen, tomen, tomen! ¡Toma tú también! ¡Toma, tomen! ¿Obunga? ¡Obunga, Bonga! ¿Qué haces en esa casa? ¡Devuélveme a mi amigo! ¡Sálte de ahí! ¡Oh, no! ¡Voy a dudar en usar esta arma que tengo! ¡Obunga, Bonga! ¡Oiga! ¡Te debojo! ¡Obunga, Bonga! ¡No, porque yo soy Obunga! ¡Obunga, Bonga! ¡Ay, no, no, no! ¡Déjame en paz, Obunga! ¡Ah! ¡Qué te pasa, loco! ¡Vamos a pasar por aquí! ¡Obunga, Obunga, Obunga, Obunga! ¡Deja, mi amigo! ¿Por qué lo quieres? ¿Qué te hizo? ¡No te hizo nada! ¡Todos los patos del mundo sufrirán! ¡Todos me los comeré! ¡No desapareceré de la faz de la tierra! ¡No! ¡Esquivando, esquivando! ¡Esquivando, esquivando! ¡Esquivo, esquivo, esquivo, esquivo! ¡Eso sí me dio! ¡Toma, Bonga! ¡Le voy a dar tu churicuazo! ¡Déjame en paz! ¡De verdad, déjame en paz! ¡Deja, mi amigo el panzón! ¡Devuélvemelo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esquivando, esquivando! ¡Toma! 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 ¡Te cuento, ¿verdad? ¡Oh, no, no! ¡Mira qué feo es tu chamba! ¡Te atraparé! ¡Sería, Bonga, Bonga! ¡Toma! ¡Patitas que dejan en los comentarios! ¡Patita la valiente! ¡Para que yo se siga su apoyo por ayudarme a defenderme de lo Bonga, Bonga! ¡Ay! ¿Y el panzón? ¡Panzón! ¡No, pues no lo veo! ¡No sé dónde está! ¡Seguramente se quedó en esta... ¡Ay, no! ¡Aquí en esta casa no hay nada! ¡Oh, Bonga, Bonga! ¿Dónde acabaste, Bonga? ¡Ay, no! ¡A ver, abrimos para acá! ¡Ay, no! ¡Me voy a chichorronear acá! ¡Ay, mucho jueguito! ¡Ay! ¿Ah? Escucho ronquidos del panzón. Seguro... ¿Entro? ¡Ay, no! ¡Hay ketchup! ¡Hay ketchup! ¡Ay, no! ¿Patoni? 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 ¡Patoni! ¡Patoni, despierta! ¡Patoni! 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 ¡Un monstruo! ¡Oh, Bonga! ¡Se metió un simio en la casa! ¡Oh, Bonga! ¡Patoni, soy yo! ¿Ah? ¡Hola, poquita! ¿Cómo que un simio? ¡Te vino a defenderlo, Bonga, Bonga! ¿Y qué pasó? Ah, pues me dijo que iba a ir por ti. Que para que jugáramos y seamos la pareja perfecta. Y así me dijo... ¿Qué? ¿Cómo te va a decir eso? Si te quería hacer chicharrón, en la Bonga. ¡Ah! Con razón se compró un caldero gigante para ti porque te iba a echar ahí. ¡Ay, no! Quería hacer cochinita. ¡Ay, no! Y luego quería hacer un lechón contigo. ¡Ay, se está quemando todo esto! ¡Patoni! ¿Pero qué pasó? ¿Estás bien? ¿No te hizo nada? No, estoy bien. Todo bien. Todo correcto. ¡Y yo, caballero! Y tú durmiendo. Te estoy defendiendo. Y tú durmiendo. Oye, Patoni, pero atrapé a la Bonga. De nada, por cierto. ¿En serio? ¡Hala! Te salvé de la Bonga. Patita, mamadísima. Así es, mira. Tengo mi super arma. Oye, ya me voy, Patita. Ya tengo sueño. La verdad, no me alcancé a dormir mucho con la Bonga. ¿Antoni? ¿Qué? Eres un malagrandecito. Ni siquiera me diste las gracias. ¡Au! Ni siquiera me diste las gracias por despertarme de mis sueños. Estaba descansando tranquilamente en la cama que me dio Bonga. ¡No! Te voy a dar un tiriquazo. ¡Toma! ¡No, no, Patita! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Te salvé de menso! ¡No era ningún sueño! ¡Te salvé de menso!